Nosotros tenemos que ir a todo Guadalupe a promover el tema de esta vacuna. No podemos desperdiciarla. Si ya la tenemos, vamos a aplicarla. Vamos a prevenir. De una influenza podemos tener todos los días. El compromiso que tenemos como DIF, el compromiso, pero además es la instrucción de la alcaldesa Cristina Díaz de trabajar siempre por la salud de ustedes. Ahorita lo hacemos sumando esfuerzos con las autoridades estatales, federales. Hoy lo hacemos así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!